Hola, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 1 de Avon y pues lo primero que tenemos por aquí es este incentivo que pedí hace algunos días anteriores me parece que en campaña 19 o algo así, bueno, total que este incentivo se demoran 30 días en entregarme es un celular que estuve acumulando los puntos para poder canjear y entonces pues ya me llegó, este incentivo me enviaron individualmente, ya me llegó el día sábado no sábado, el viernes anterior, pues la entrega la hicieron a través de la empresa, la Arcury entonces vamos viendo es un Galaxy A24 la verdad que mi celular ya quería cambiarlo porque porque está malito, sufrió unos daños y entonces yo que era momento de canjear por este incentivo entonces bueno, lo que tenemos le voy a abrir, aquí dice los sellos veamos, veamos, veamos si es que se abre ya, ya, ya se abrió este incentivo lo canjear por 500 puntos y y se mira así viene ya, no viene cargador, no viene nada pero bueno, aquí está este este cablecito que sirve como para sacar las tarjetas o el chip todo eso ya, así es entonces, mire, me gustó este incentivo lo estaba esperando y pues llegó justo a tiempo porque mi celular está sufriendo unos daños por ahí entonces este va a ser el reemplazo ya en el pedido me llegaron tres cajas esta es la primera a ver, veamos que nos ha venido por aquí ya lo primero que tenemos es la factura la factura Avon Care Super Blue no disponible no sé cuál es cuál es ese no, no recuerdo cuál era ese incentivo pero bueno, ese es el único que que no me ha llegado ya, vamos viendo aquí está una muestra de este perfume Imari Queen los catálogos Avon Contigo de campaña número 3 el plan de ganancias y los catálogos el catálogo de Avon me imagino que el de Moda y Casa está dentro de otros cartones ya, vamos viendo acá está otro cartón en esta campaña pedí pedí cremas de litro las que estaban de promoción entonces bueno por eso están pesadas las cajas vamos viendo bueno, este es un protector solar con factor de protección 50 dice para rostro y cuerpo es dos en uno no he probado pero hay clientes que sí me piden esos tipos de de protectores solares acá tenemos este estuche de 25 pares de aretes este es un incentivo este igual lo pueden canjear por puntos miren están lindos les viene 25 pares y estaban como a 50 puntos algo así ya, este es un premio por comprar productos de la línea Color Trend tenemos un cepillito para los pies cepillo y en el otro extremo tiene aquí tiene piedra Pomex y por acá tiene una lima y por acá algo como para tallar las asperezas o la piel ya tenemos un agua micelar de la marca New esta venía gratis por la compra de una hidratante en gel que es la de aquí esta hidratante en gel dice crema gel facial que tiene vitamina D una clientita una vez me compró cuando estuvo de lanzamiento porque ya estaba económica y venía de promoción con otros productos entonces me gustó me compró y le gustó entonces me siguió me siguió pidiendo aquí está ya tenemos un delineador mate mate este es un delineado líquido en el tono negro tenemos una muestra del Secret Fantasy eso sí es gratis tenemos un polvo compacto en tono medio las cremas de un litro la de aguacate la de almendras y bueno más de aguacate tenemos otro delineador líquido mate en tono negro eso pedí en un set me pidieron esta crema aclaradora para el día esta es de 400 gramos igual el señor ya ha probado esta crema entonces pues ya es algo que él me está pidiendo porque sabe que si le da resultados por acá tenemos el catálogo Avon y Casa y estilo solicité estos brillos labiales para niña estos están en liquidación está a un precio súper bueno por acá tenemos esta crema hidratante de frutos rojos ¿qué más? eso es básicamente lo que viene en este cartón las demás son cremas repetidas de aguacate y de almendras la crema de frutos rojos en esta campaña si estaba estaba carita entonces pues solo pedí una para para entregar a mi cliente ya por acá tenemos más aretes aquí le vienen 20 23 pares estos se venían por 40 puntos igual son pedí por canje de pompos por 40 puntos les viene 23 pares de heretes luego me vinieron estas colonias que vienen gratis por las compras de los paquetes de las cremas del litro aquí están los delineadores en lápiz para ojos estos igual son en tono negro porque venían en ser un rimel un labial un delineador para ojos en lápiz un delineador líquido y así ya por acá tenemos esta base mate esta es en el tono medio y esta a ver esta me parece que era de campaña anterior como es veamos 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 recetar no sé tengo pedido esta base pero no sé quién me pidió no recuerdo ahorita quién me pidió pero alguien me había pedido ya por acá tenemos esto es ocho anillos esos estaban no me acuerdo pero estaban en el catálogo como nueve o diez dólares los ocho anillos por acá está una colección de cinco pares yaretes más una cadena y cinco dijes este también está de promoción en el catálogo para los clientes tenemos los perfumes today que estos igual los canjeé porque estaban como a 70 puntos entonces pues si aproveché pidiendo estos porque son de muy buena duración los he probado y también tengo clientes que me los piden entonces aproveché pidiendo ya más más cremas que pedí estas si estaban en el catálogo de clientes estas pedí porque están a un precio económico en esta campaña entonces igual pedí para tener en esto una muestra del Mux Marine otra colonia y eso es todo lo que me llegó en esta campaña espero que les haya gustado muchas gracias hasta pronto bye